¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Viva piedra negra, linda frontera, linda frontera donde mis tiempos pasaba yo Viva piedra negra, linda frontera, linda frontera donde mis tiempos pasaba yo Viva piedra negra, linda frontera donde mis tiempos pasaba yo Y pasa que son horas y me derrumban a dónde voy Y pasa que son horas y me derrumban a dónde voy Viva piedra negra, linda frontera, linda frontera donde mis tiempos pasaba yo Viva piedra negra, linda frontera, linda frontera donde mis tiempos pasaba yo Música Música Este es el pasito del coyote Música 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 Música